Hoy quiero que me acompañen a conocer el comedor olímpico, que es todo eso que ven allá. Desde mi cuarto lo puedo ver, ahí dice Dining, Main Dining Hall. Ahí vamos. Aquí es entrada del comedor, comiendo, por ejemplo, tenemos que dejar nuestro espacio, aquí agarramos estos guantes, antes de agarrar la charola, los cubiertos, y aquí está la zona de pasta y pizzas, donde puedes coger cada uno de esos platillos, la parte donde está toda la comida del mundo, ahí podemos ver varios guisos, verduras asadas, la parte asiática, donde hay mucha comida al vapor, arroz obviamente, la parte de la pasta asiática, ahí vemos un poco de brócoli, comida japonesa, obviamente no podía faltar ahí, los rollitos, cero gluten y para los que tienen una alimentación vegana, la parte de Medio Oriente también tiene su cocina, la parte de los postres no podía hacer falta, tenemos juguito de naranja, juguito de manzana, dumplings, la parte asiática nuevamente, eso es lo que yo escogí, todo eso rico y delicioso, tenemos callitas desinfectantes, una... para cuidar de mi viejo. Y también guantecitos para comer sano. ¡Buen apetite! Unos panecitos, las paletas de hielo, les encantaba! ¡Buen apetite! Gracias.